Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si ustedes vieron el video pasado, yo estaba con este look. Yo saqué las pestañas postizas, pero igual se ve hermoso. Y de eso quería hablar, de los pigmentos. Ahí tengo el pigmento en la mano todavía. Y quiero hablar de esta marca, Itay. Son americanos y vienen así. Y quiero hacer una reseña de esos pigmentos. La verdad que me encantan. Los encuentro amarillosos, cada color más lindo del otro. Hay otros también que se llaman micabela, o micabella, micabela mineral. También americanos. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Cada uno es más precioso que otro. Yo los uso siempre, los aplico siempre mojados. Hay gente que los aplica en seco. Y pienso que en mojado me da un efecto más bonito, más elegante. Pero eso es de cada uno también. Y lo aplico con el Fix Mask de MAC. Uno también puede humedecer un pincel sintético con un primer, una crema primer. Que también sirve. Y nada, yo tengo este. Que es el Natural Beetle. Beauty de Clarita. Este. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a hacer la reseña de cada uno. Porque la verdad es que me fascina. O sea... Mira, el primero. Es un... Es un cobre. Absolutamente es un cobre. Lo que voy a hacer es... Mojar un poquitito esto. Mi mano. Para que se vea mejor. Por favor. Mira. Es que es muy lindo. Luego. Este de acá. Que es como un café topo. De nuevo. Mojar. La verdad es que yo encuentro mucho más fácil manejarlos mojaditos. Además que uno no se ensucia. Hay que tener cuidado con la cantidad, no más que uno aplica. Pero el efecto... Uff. Es otro. Y es un topo. Un café con griso. No, no es topo. Es un café con griso. Precioso. Precioso. Y aunque uno lo aplique sobre una base humedad, lo ideal para que uno no se ensucia más que nada, es tener el pincel un poquito húmedo. Ahora, el otro es un color... Un color... Un color... Beringena. Fascinante. Por favor. Mira. Es que es... Uff. Esto lo puedes encontrar en Ebay también. Bien. Luego... El rojo este... Que ya está... Ya les enseñé. Que es este. Que está ahí en mi ojo. Bueno, va a ser lindo. Bueno, es que no le gusta. O no sabe trabajar el pigmento, pero vieron que es muy fácil y no me cayó ni un solo granito. Luego... ¡Ay! Es que es muy lindo. Es como un color... ¿Malva? Mira. Y se ocupa la nada misma. No, se ocupa muy poquito. Mira el malva. Ahí lo tengo. Dime que no son los colores increíbles. Y combinando con un... Eh... Una sombra clara... Se usa de día. Igual que una sombra. Pero son sus colores como en su total magnitud. Esto es... Esto es... Esto es un café. Pero él tiene como destellos... Azules, verdes, dorados. Es un café con un tornasol. Es una cosa como rara, pero... Precioso, pero... Pero algo que nunca he visto. ¡Ay, sí! Esto es una sombra, absolutamente. Mira. ¡Oh! Es que me muero. Este. Mira. Luego... Este es un café... Con brillitos plateados. Esa es la nada misma que yo tomo. Mira. Esa es una cosa increíble. Aquí está muy mojada mi mano. Mira como se extiende. Se pierde un poco así, pero... Muy mojada. Pero igual se ve increíblemente bonito. Aquí está el solito. Este. Aquí ve igual. Pero aquí está más seco. Y... El último... Es un color... Arena tostada. Como de playa, sí. Con destillos... Plateados, dorados. Y ahí están todos los colores. Voy a pasar de nuevo el amarillo. El dorado, el primero. Porque yo lo hice muy en seco. Y la verdad que... Creo que no se... Se nota bien. Ahora sí se nota. Ahí está. ¿Ve la diferencia del mojado para el seco? Mira. Y ahí están todos... Y cada uno de ellos... Los encuentro maravillosos. Hay tubitos con... Naranjo, varios tonos de verde, varios tonos de azules... Más... Más... Más chímer, menos chímer... Hay varios. La verdad que... Tenía todos. Porque me fascina. Y este es el resultado de... De los rojizos. Que te da un toque de... Como de diferencia al maquillaje. Y se ve muy bonito. Así que eso quería contarles. Les dejo un beso muy grande. Muchas gracias por verme. Por acompañarme. Muchas gracias por la presencia. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.